... ... ... Pero acá lo que privilegia es un viejo aparato Winko, ese aparato típico utilizado en esa época y el estímulo de trabajo que emplea unifica la idea de que la música intervenga sobre el trabajo en un estímulo táctil y visual, en una reconstrucción que se produce a través de dos huellas fuertemente impregnadas en la arena que reconstruyen las secuencias en el imaginario del espectador de una pareja que imprime sus cuerpos en la arena y que al mismo tiempo escucha el disco por aurículo. ... ... ... ... la femenina y que alguien nos venga escucha el disco por abrigo